Tengo derecho a estudiar y ser un hombre de bien, pero a dialogar también si tengo que dialogar. Tengo derecho a cantar en los montes y los llanos, a cuidar con estas manos la sociedad que hemos hecho y defender el derecho que tenemos los cubanos. Tengo derecho a reír cuando de reír se trate. Tengo derecho al combate si tengo que combatir. Tengo derecho a seguir amando la creación, el derecho a la razón de la dignidad erguida y a defender con mi vida el alma de la nación. Por ejemplo, tengo derecho a crear sin temerle a la censura en el arte y la cultura más culta o más popular. Tengo derecho a expresar lo que mi país ha hecho y llevar sobre mi pecho el amor que el pueblo puso para que ningún intruso venga a quitarme el derecho. Tengo derecho a vivir sin que una mano extranjera estruje mi guayabera y opaque mi porvenir. Tengo derecho a seguir defendiendo mi decoro, ver la palma real y tesoro de vegetal cubanía y a que nadie venga un día a matar mi tocororo. ¡Gracias!